Hola, buenas, hoy está con nosotros Pilar Muñoz, muy buenas. Hola, buenas tardes. Pilar es la directora de la ONG Viguesa Aulas Abiertas, que trabaja sobre todo en la zona de Perú, con cuestiones educativas, de alimentación con pequeños. Pilar, no sé si nos puedes contar un poco el trabajo que hacéis en esta zona, ¿por qué en Perú, por qué en esta región, concretamente Cajamarca? Bien, pues mira, el hacer el trabajo en esta zona es porque esto surge de un grupo de antiguas alumnas del Colegio Amor de Dios. Ahí surgió el proyecto, éramos un grupo que nos reuníamos de vez en cuando para charlar y un día decidimos hacer algo más que pudiera ayudar a alguien. Entonces, lo primero que se nos ocurrió fue preguntarle a las mismas religiosas si ellas conocían algún sitio y nos hablaron de la zona de Cajamarca, que está al norte de Perú, que es muy pobre. Y ahí empezó, dijimos, bueno, pues vamos a ayudar a Cajamarca. Entonces, al principio ellas nos orientaron hacia una escuela, todas nuestras escuelas son públicas y entonces ellas nos orientaron hacia una escuela, comenzamos con esa escuela, pero poco a poco la gente empezó a pedir, nosotros empezamos a tener ayudas y pudimos llegar a muchos más. Entonces, estamos, todas nuestras escuelas son en Cajamarca, pero no en la provincia de Cajamarca. Es decir, Cajamarca es una región, es una provincia y es una ciudad. Entonces, están en la región de Cajamarca, pero en diferentes provincias y también en la ciudad de Cajamarca. Me comentabas que es una región pobre, ¿qué desafíos afrontáis? ¿Cómo ayudáis a la gente? Bien, pues nosotros principalmente atendemos comedores escolares, porque es una región que está surcada por los Andes, está en los Andes occidentales, a mucha altura. Ya la ciudad de Cajamarca está a casi 3.000 metros. Y de ahí, hasta los 4.500 hay escuelas y hay gente viviendo. Entonces, realmente vivir a 4.000 y pico metros es complicado. Y además, los niños caminan mucho para llegar a las escuelas. Y al ser muy pobres, muchos van sin absolutamente nada. Y cuando les preguntas, yo voy todos los años, y cuando les preguntas, ¿habéis desayunado? Siempre te contestan, sí, sí. ¿Y qué desayunaste? Pues en muchos casos, una infusión de eucalipto, de hojas de eucalipto. Entonces, claro, eso no es alimento. Si tienen que pasarse en clase toda la mañana y regresar otras dos horas caminando sin haber comido, es terrible. Y ahí nació la idea de darles de comer. ¿Cuánta gente forma parte del ONG hoy en día? ¿Cuántos colaboradores? Mira, socios tenemos alrededor de, entre 500 y 600, en toda España y también fuera de España, poquitos, pero alguno. Porque nosotras hacemos muchas veces, vamos a parroquias donde explicamos el proyecto o ponemos un stand en un centro comercial y ahí nos han conocido personas de otros lugares. Y entonces, pues en este momento tenemos socios en Andalucía, en Valencia, en Madrid. Y fuera de España, pues tenemos socios en Alemania, en algún otro, en Francia, dos socias. O sea, hay en algunos otros sitios. ¿Qué objetivos creéis que se han cumplido, que estáis consiguiendo llevar adelante? Bueno, pues mira, nosotros la verdad estamos muy contentos porque cuando empezamos pensábamos en dar de comer a 50 niños. Bueno, si llegamos a 50 pensábamos ya es mucho. Y actualmente pasan de mil los que comen cada día. Son alrededor de 1.200 niños los que comen todos los días. Es verdad que en algunos sitios tenemos comedor del mediodía y en otros tenemos un desayuno porque económicamente no podemos afrontar el comedor. Pero bien, aunque sea un desayuno, estos niños llegan sin haber comido nada y esto les permite afrontar la mañana con energía. El poder tener un desayuno que consiste en un bocadillo de diferentes cosas, dependiendo del día. Y un vaso de leche también, pues un día toman café, otro día toman chocolate. Cada día una cosa. Y si podemos, una fruta. Entonces, bueno, afrontan el día de una manera diferente. ¿Y algún gueto pendiente, algún tipo de actuación que os gustaría llevar a cabo a mayores o llevar más lejos, por así decirlo? Bien, mira, nosotros ya empezamos cuando la pandemia pasamos de Cajamarca a ayudar también en Lima porque la pobreza es muy grande en Cajamarca, pero en Lima la pobreza es tremenda porque en Cajamarca mucha gente aún tiene un pequeñito, una pequeñita chacra, como dicen ellos, un terrenito donde cultivan algo, pero en Lima no. Viven en cerros donde no hay nada. Entonces empezamos a ayudar a familias en Lima también. Y la verdad es que estamos muy satisfechas del resultado. Pero ahora nos han pedido de una escuela de Cajamarca en un lugar que se llama Quengomayo, que pertenece a la provincia de Celendín, y nos han pedido ayuda también. Quengomayo está aproximadamente a 3.500 metros de altura. Entonces, ahí todo es difícil. Es difícil caminar para llegar porque son cuestas, son malos caminos. Evidentemente, cuando hablamos de caminar, no es caminar por un sendero asfaltado, es caminar, ellos dicen por una trocha, o sea, son caminos. Y cuando yo voy en el coche también. Y entonces, bueno, pues queremos llegar a esos 150 niños. Es, en este momento, el objetivo que tenemos para ver si antes de marzo del 2024, que es cuando empieza el curso de nuevo en Perú, conseguimos 150 socios. Porque cada socio supone la comida de un niño. Nuestros socios pagan 10 euros al mes, y con 10 euros al mes es con lo que nosotros le damos de comer a un niño. O sea, que está ahí ese límite de recursos para poder actuar. Estamos al límite de recursos porque, claro, no solo tenemos los comedores, tenemos también una residencia de estudiantes que acoge chicas que querían estudiar, chicas de la sierra también, y no tenían posibilidades económicas. Sí tenían capacidad, intelectualmente hablando, pero no posibilidades económicas. Y tenemos 15 chicas cada año, pero ya tenemos muchas que han terminado sus carreras y hoy ayudan a sus familias. Tenemos una, por ejemplo, que es ingeniera informática, Débora, y Débora tiene a su cargo a seis hermanos pequeños, a los que ella le paga los estudios. Entonces, el ayudar a estudiar implica también mejorar la vida de las familias y del pueblo. ¿Cómo puede la gente ayudar a la ONG para conseguir este objetivo? Bien, pues se puede ayudar de diferentes maneras. Se pueden hacer donativos puntuales o se pueden hacer socios. Entonces, si alguien quiere más información para un donativo o para hacerse socio, pues puede llamar al teléfono 606-18-9999 y le informaremos encantados. No sé si nos puedes contar un poco cómo es la colaboración, ¿no? La gente que está trabajando en Perú, llevando a cabo sus otros proyectos, se organiza, por así decirlo, también desde aquí, desde Vigo. ¿Cómo es la colaboración, por así decirlo, con un océano? Por medio. Bien, pues mira, en Vigo somos siete personas las que lo llevamos. Es verdad que nos dedicamos prácticamente todo el día a ellos. Es mucho tiempo el que le dedicamos porque si no, no se sale adelante. Hay que buscar recursos, es difícil. Y en Perú nos ayuda en Lima una seglar y en Cajamarca nos ayudan tres religiosas, del amor de Dios, que son las que conocíamos, y luego nos ayuda también un sacerdote en Celendín, nos ayudan dos seglares en otra zona, Catán, donde también tenemos un comedor, en la provincia de Contumasá, y nos ayuda otra seglar en la zona de la Florida. Entre todos sacamos adelante el proyecto. Y bueno, aparte comentabas antes también que vais allí, no, a la zona, para conocer un poco en primera mano también los avances, ¿no? ¿Cómo que vais cada año? Sí, vamos todos los años, en el mes de, a mediados de junio normalmente, un mes y medio, porque las distancias son muy grandes, no en kilómetros, pero sí en horas. Hay, alguno de nuestros comedores está a 12 horas de donde vivimos. Entonces, es verdad que ese en concreto, la distancia son 330 kilómetros, pero hay que andar 12 horas para llegar allí. Entonces, bueno, 12 horas en coche, estoy hablando, pero claro, son caminos, y entonces se tarda mucho, por eso necesitamos tiempo, porque es imposible, no es una cosa que se haga como aquí, que claro, si piensas 330 kilómetros, pues piensas, ah, dos horas, pero no, son distancias muy largas. Bueno, pues Pilar, a ver si la gente se anima entonces a colaborar en estos proyectos. Pues para nosotros es muy importante, y sobre todo es muy importante para los niños, entonces, pues gracias por, gracias por, muchas gracias. Muchas gracias por venir. Muchas gracias.